Hola buenas a todos, vamos a ver si terminamos, bueno si continuamos con la historia de Zelda, si mi pantalla está bien, me han dicho en los comentarios, dios que raro se ve esto, bueno me han dicho varias cosas, de hecho lo primero, que tenía que ir a Hyrule, a la zona esta que estaba como en la pared oscura, esperemos que sea ahí, por si no estoy super perdido, da vueltas Link, da vueltas. Creo que tenía que seguir recto, no me acuerdo, dejo de jugar un par de días a un juego, ya no me acuerdo una mierda, con un poco de suerte conseguiré grabar más de un capítulo hoy, depende de un poco del tiempo que me apetezca jugar. Porque la verdad, he grabado Mass Effect, estaba lloviendo, he tenido que salir fuera con toda la lluvia, he tenido que grabar Sonic Adventure vs, ahora después lo voy a tener que poner a editar, y ahora voy a grabar, mientras pueda, un poco de la lleno Zelda, así que juego, más te vale que cumplas, porque estoy super desanimado para jugar a Zelda. Pero bueno, vamos para allá. Vale, sí, por lo menos he acertado a la hora de ir, parece que está saliendo el sol. Así por lo menos sí, con que esto ataque y cuando yo le digo que ataque, yo ya voy a estar contento. Ah, no, quería hacer la pose guay de la espada, me dijeron que las cabriolas que se puso a hacer con la espada es cuando matas a un enemigo y le das a la A para guardar el arma, hace eso. A ver, me dijeron que para la izquierda, si no recuerdo mal. Vamos para allá. A ver, por esto, tengo que decir, definitivamente, bueno, me habéis pedido muchos en los comentarios y he visto las visitas, me ha sorprendido bastante. Otro correo, tú eres tonto, vamos, dámelo. Por fin te encuentro Link, tengo correo para ti. Tienes una carta de... ¿Eh? ¿Me envía cartas esa cosa? Espero que no tenga una foto. Sí, 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 tira por ahí. ¿Pero por qué me envía una carta? A ver, ¿qué pone? Querido joven. A una servidora le encantó conocerte el otro día. Hace tiempo que no veía a mi hijito, sonreír tanto. Una servidora... ¿Qué? Tú también sigues tu vieja, sí, pero ¿para qué me dices? Nah. O sea, seguramente... Estoy seguro que algún día nos volveremos a ver, seguramente en cada templo que visite aparezca por ahí, para dar por culo. Bueno, para poder escapar. Está vieja y su hijo esperanza y sobre... Calla ya. Da igual. Vámonos. Vamos, hazlo, hazlo. Eh, no lo hace. Veamos si es por aquí de verdad. He recuperado casi mis rupias. Eso no se rompe. Vale, vale. Esto es la pared negra, totalmente. Tiene que ser por aquí. Vamos a romper, matojos. Quiero todo el dinero. Lo que pasa es que voy a volver a ser un perro. Oh, oh. Está más cerca de lo que pensaba. Sí, sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo. Ay, vamos a hacer un perro. Uh, mola. Ahora, pared. Ahora, jeroglíficos. De verdad, le han metido un... Bueno, también me lo puse en los comentarios. Que es que lo que pasa es que la versión de Wii, como para excusar que tiene mejores gráficos que la versión de GameCube, le metieron un efecto de esta de bloom exagerado. Y la verdad es que sí. ¿Qué es entre el dominio? Eh, ¿por qué no? No, no tengo nada. No puedo hacer otra cosa aquí fuera, que si no. Ay, madre mía. ¡Despierta! Y digo yo, no puedo... Ah, estúpido perro. Estúpida Midna. Dice que es el mejor acompañante de Link. Yo todavía no le he visto el encanto a... Lo siento mucho, yo todavía no. No, no. No veo Midna... Pa' qué es útil ser ella. Buen chico, tienes que ser dócil. A partir de un lobito dócil, lo ve... Hermosas. Calla. Esa bestia salvaje. ¿Y si me voy a la luz, qué? Anda, vete a la porra. No es fácil volver al mundo de la luz. Si tuviera algún alguien del mundo de la luz que pudiera atravesar la puerta y cogerme con una mano, como haces tú en el mundo de la sombra, seguramente pudría. Ah, se atacaba con A. Estaba intentando darle a la B. Guau, 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 guau. Un... Pomo de puerta, kunai, guau, 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 guau. No, no. Guau, niño. Comer, comer. Link tiene hambre. Necesita carne de niño. Busca, 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 busca. Olfatean los niños. Cómetelos. Paso de vosotros. Hijo de puta. Qué mala idea lo habéis hecho, cabrones. Ah, quedaba uno vivo. Y yo por algún motivo no me podía mover. Vamos a escarbar. A ver, a ver. Juntados los tres. Así mejor. Tal vez no tenía que haber luchado en el modo este de golimmear. Porque no se veía una mierda, pero bueno. No pasa ni ente. No pasa nada. Ah, es un puente. Roto. Saca el mapa. Ah, bueno, me lo saca automático. Porque yo la verdad no he recordado dónde voy a quedarle. La flecha amarilla somos yo. Y ahí cosas. Se abrió un portal. ¿Y el bojeo de cruzaste está? Ahí. Te puedo llevar al portal que quieras. Oh, qué joste. Todavía no quiero ir a ninguno. ¿A dónde viste a la porra? No me vas a dejar, ¿verdad? Ahora venga, voy a ese portal. Sol. Quería escarbar ahí atrás, que me he dejado cosas. Pero voy al mundo de la oscuridad. Esa zona ya estaba libre de oscuridad. Pero voy, ¿por qué voy en forma de perro? He encontrado un puente aquí. Pero ¿por qué estoy en forma de perro? O sea, aquí ya podía ir como humano. A ver. ¿Te puedes transportar un puente? Vale. ¿Puedo llevarlo donde yo quiera? Vamos a llevarlo aquí. Ah, súper útil. Me dejan ir. Pensaba que me iban a decir alguna frase de... Eres tonto. Veste a dónde tienes que ir, capullo. Pues nada, lo haré... Lo haré donde hace falta de verdad. Se ha cagado. Vamos. Eso no está de transportar. Eso es levantar por la fuerza. Bueno, eso sí que está de transportar. Ahora, vámonos. A casita. Oye, encaja perfecto. Ni que helado. No te pienso llamar. Hasta que no me demuestra que... Que sirve para algo, ¿no? Le voy a coger cariño a... A Midna. Y llevar puentes me parece... No, no. No es tan impresionante. Vale, que no es Fai. No hay un 80% de probabilidad de que... De que me toque las narices cada vez que sale. Pero la risa y la voz que le han puesto no me convence. Oh, una puerta. ¿Qué hacen esos tipos? Como si intentaran encerrar algo tras esa puerta o algo. Vaya, vaya. Vaya. ¿Qué habrá que hacer? Buen perro. Buen perro. Au. Ese ataque está muy broken, macho. Ay, un corazón. Scarba random. Buen perro. Ay, ya me he ido por las ramas. Lo que quería haber dicho antes de llegar al mundo oscuro y todo. Y me ha sorprendido que... Subí el vídeo de War Resort 8 y 3 el otro día y a... Oh, ¿esto es Kakariko? Subí el vídeo de War Resort 8 y 3 el otro día y... Lo ha visto más gente de la que esperaba. El solo primero. Y me habéis pedido que suba más. O sea, bueno. De hecho, me han pedido que suba toda la historia y todo eso. Toda la historia no la voy a subir. Porque es un coñazo. O sea... Ya estoy subiendo cosas bastante largas como para encima subir... Tú, acércate, capullo. Estoy subiendo ya cosas... Zelda y el más efecto que ya es bastante largo es. Como para encima poder más subir War Resort 8 que también es largo. Pero sobre todo porque es muy repetitivo. Y... Tampoco es de mucho interés yo creo ver toda la historia. O sea, a mí me interesa y tal. Porque me gustan los personajes, me gusta la historia, pero... Para subirlo a YouTube no es. Que os diga. Pero lo que sí que pienso... Voy a seguir subiendo algún vídeo. Algún que otro vídeo. A ver... Eryo transformado a la bestia de enojo. Zarcos. El dominio de las sombras. Venid por aquí. Voy para allá. Eso digo que... Voy a... Quiero subir... Tengo pensado subir más vídeos. Seguramente subo algún vídeo de... Cómo conseguir algún objeto. Alguna cosa especial. Y... Algún vídeo con algún equipo en particular. O sea, por ejemplo, mostrando a... Pues personajes invitados. A Ryu, Hayabusa y... A Yane y no sé qué... Poyetesas. No sé. Subiré alguna partida por ahí. O los Gaiden. Todos los Gaiden. Que hay partidas que son especiales. Que entre tres personajes en particular... A lo mejor subo eso. No lo sé. Subiré... Subiré unos cuantos vídeos más. Además de alguna partida online con Tini. Habrá algún vídeo más. Pero tampoco voy a subir mucho más. A lo mejor por cinco o seis vídeos. No lo sé. Lo que surja. ¿Vale? Y sobre todo no tan largo como la otra vez. Subiré pues... De media hora más o menos. Lo que dure una partida. Que puede durar media hora. Veinte minutos. Cuarenta minutos. Lo que dure. Y lo subiré y ya está. Y ahora voy a toser. Ya está. Soy un espíritu de luz. Héroe. Elegido. Por las diosas. Buscar mi luz. Echa... Ah bueno. Haz la prueba esta de la diosa del Skyward Sword. Pero que en realidad es originaria de aquí. Porque este juego salió antes. Pero en realidad no. Porque las indias de la diosa técnicamente. Históricamente salen antes. Ya que el Skyward Sword es el primer juego. Lágrimas de rocío. Luz. Lágrimas de luz. Cosa. Vale. Los insectos de las sombras son la forma que... El dominio de las sombras. Insectos son invisibles. Tienes que hacerlo olfateando esto en el sexto sentido. Con mi último aliento. Último aliento. Te vas a morir. ¿No? Que tengo que resucitarte hijo de puta. Os marcaré en el mapa los lugares donde se esconde mi luz. Guardad... Los seres de las sombras os persiguen. Vale. Bueno, no hace falta que lleve esto puesto todo el rato porque no se ve nada. A ver. Aquí hay dos bichos. Un bicho o dos. Creo que son dos. Ahora es como entro. Eh, 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 eh. Se puede subir. Joder, mira que lo hacéis complicado. Vale, no puedo quedarme... Estaba comprando. No puedo quedarme más el tiempo encima del árbol porque se cae. Y... Vale, eh... Uh, vale, no. Se ha roto solo. Pensaba que tenía que escarbar o algo. Coño. Toda la familia. Me ha salido un vídeo y todo. ¿Qué es eso? Eh, son los críos. No, no son los críos. Así que es uno de ellos por lo menos. Ese de la derecha no es uno de los críos. Se parece un montón. Aquí está el indio con rastas. Dentro del templo no corres peligro. Tranquilízate, chiquilla. O bueno, indefinido. Porque la verdad es que... No sé si los lobos no los van a dejar tranquilos. No se han hecho nada las bombas ni un misero rasgo. Porque tal vez este templo no aguante mucho más. A la vieja del bazar le atacó una bestia a toda la gente del pueblo. Fue a ver lo que pasaba. Sí, son los críos. Este, no sé dónde se había metido. No lo había visto antes. Es el que más se reconoce más fácilmente. Cuando llegaron no había ni rastro de la vieja. Solo dos monstruos. La vieja está muerta. Y esta debe ser la otra, creo. ¿Sabes lo que significa? Dentro de poco vendrá y nos convertiremos en... Cosas. Están asustando a los chiquillos. Ah, claro. Bueno. ¿Qué hace? ¿Por qué se tira al suelo? Hay un sótano. Entiendo. Eh, 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 eh. ¿Por qué anda así? Cuando se prendan todos... Madre mía, no lo está explicando ahí. Yo creo que tú no lo haría. Dos mechas. Cuando mi padre me mandó a echar un vistazo en el sótano. Vi insectos. Parecido a los monstruos de fuera. No hay rastro de ser real. Pero bueno, ha prendido uno. Ahora solo tenemos que prender el resto. Link vendrá a ayudarnos. Claro que sí. Todo depende siempre de Link. Es muy predecible esto. Es que no... Tengo ese presente... Madre mía, venga, hombre. Buen perro. A ver, un poco de acción. O prender fuego a cosas. Recuerda que eres el elegido. Y por eso no te has convertido en un ánima. Odia a la princesa. Ella, no. Curioso mecanismo, ¿sí? Bueno, ya está. Ah, puedo coger... Vamos a hacer malabrimos con fuego. Vale, nada. Lo han puesto justo. Para que pueda saltar y encenderlo. Por lo menos nos ha prendido el palo. Vamos a volver a hacer malabrimos con fuego. Esto es un puto circo, macho. Ay, no falles. Venga, hombre. Sea posible. A ver, las ánimas tienen que decir algo. No sorprende ahora. Me llevo mi palo. Caba. Guárdalo. Vámonos, pajo. Vale, puedo subir por ahí. Por cierto, me da como forma de bajar. No había enemigos por aquí. ¡Ajá! Dame la luz. Tú también. ¡Ey, hay tres! Ya tengo dos lágrimas. O sea, tres lágrimas. Me faltan trece más. Vale, ya tengo todas las rupias. Fuera de aquí. Vale, por aquí puede haber algo. Vale. A ver, ayúdame. Guau, 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 guau. Curioso. ¿Me ha llevado al cementerio? Pregunto si puedo coger a los pájaros. ¡Hala! ¡Jajaja! He llegado aquí arriba por pegarle al pájaro. Este es el símbolo de... Del templo del agua. ¿Es? O del... No recuerdo cuál. De la Ocaína. Bueno, el símbolo este, ¿no? Era un símbolo de alguna diosa. Dios... Ser legendario. Poyez de esas, ¿no? Que salía en algún templo. A ver. Claro. Me estoy dando cuenta que para... Dios, lo ha cogido. Que para ver a los bichos tengo que ponerme en modo... En modo psicotrópico este. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué cabrón! No te puedes escapar. ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? Ven aquí, ven aquí. No corras. A ver. Mapa. Muéstrame dónde tengo que ir. Vale, seguro que subiendo por aquí algo no falla. Podría haber leído lo que decía ese cartel, pero eh. Estar dentro de la casa es lo que estoy buscando. Dios. ¿Y eso, macho? ¿Qué clase de bicho es eso? Ven. ¡Eh! ¡Por culo me voy! Se me ha olvidado que puedo hacer esto contra los pájaros también. ¿Cómo entro aquí? Vaya, hombre. ¡Joder! Se lo dejan todo. Tienen siempre alguna entrada alternativa para perros. Eso no tiene buena pinta. Por las escaleras no puedo subir. Bueno, no creo que pudiera subir ni aunque... Ni aunque... Están medio rotas. Ni aunque fuera humano. A ver. No, no... No quieres ponerme ninguna forma de subir. Ah, espera, espera. Y tal vez por aquí. Ajá. ¿Cómo cojo un jarrón? Ah, sí. Guay. Guay. No te tires, Link. Tiene que haber algo. ¿Por qué me quito vida cuando le pego a esto? Es una puta pared. Espérate, por esto he entrado. ¿La casa que es? Sí, ahí. ¿Qué hago en la puta? Claro que me he quitado la vida. Porque estaba metiendo el hocico donde no era. Y no me acordaba que tenía que poner la vista esta. Ah, me recupera un poco de vida. Bueno, se agradece después de haberme quitado dos corazones. No veo. A ver, esperad un momento, por favor. Vale, ya estoy listo para seguir haciendo el perro un rato. Me acabo de dar cuenta que me falta nada más que una pieza de corazón. Vale. Vámonos de aquí. Espero no haberme dejado nada, pues sería una putada. No. ¿Qué pone ahí? Otra puerta del destino. 100 rupias de la noche y desayuno. Entrada gratis a las famosas. Ah, entrada gratis a las famosas termas naturales. Vale, pero hay que pagar las 100 rupias para poder entrar. Por ahí no quepo, ¿no? Caga bien, hombre. Si brilla. Nada más que rupias. No. Es cargado sin querer, pero coño, me he encontrado un corazón. Ah, si solo pudiera cogerlo... Da una voltereta para atrás. Y cogerlo con arte. No. No veo la forma de poder subir a esas casas. Voy a parar con esta otra mientras. Voy a parar con esta otra vez. Perdido. Una ropa de azul lo celebras ahora, macho. Si tienes la saca llena. Tengo que subir de alguna forma para arriba. Voy a volver atrás. Ah, Dios. Quiero ver algo. Voy a subir a la... Aquí. Al montículo este de las narizas y ya veré como... Como continúo. Quieto, Link. ¿Dónde he llegado? No lo veo a tiempo y no frené. Mientras voy a ver si puedo subir por aquí. Sí, sí. Para aquí tiene que poder subir Link. Ajá. La solución a todos es hacer parkour por los tejados. A ver, empuja. Vale. Vale. Ahora. Vale. No, estaba. No, no, no sabía cómo salir. Vale. Ya estoy. Me falta... No te tires. Tengo que ver cómo entrar aquí. Ah, ah, ah. Me acabo de dar cuenta que aquí también está puesto esto como va a poder subir. Vale. Tiemblayto por si acaso. Para adentro. Bichos. Leer. Material explosivo, pero voy a hacer fuego. Vale, pero yo creo que aquí había dos bichos, ¿no? No me ha señalado el mapa. Callate, mina. Cojones, no... ¿Qué coño es esto? Ah, es la libertad. Pensaba que era una especie de máquina. Y no había cargado bien la textura, pero no. Es salir para afuera. Vale, el otro visto tiene que estar aquí en el tejado entonces. ¿O a dónde me ha llevado? No, aquí solo había uno. Lee. Pero voy a entrar sin permiso, don Mechas. Y vive el de las bombas al lado del material explosivo. Bueno, pero aquí tiene dos. Necesito entrar. Ah, aquí hay un agujero para perros. A ver, Link. Ahí, ahí. ¿Se puede escarbar en medio del agujero? No, no es posible. Esto no está llevando a ningún lado. Madre mía. Madre mía, para que lo haga. A ver, es que... ¿Espera que he probado una cosa con el mando? Creo que encontré una forma de que lo haga más rápido. Yo creo que solo detecta bien el nuchaku darle hacia la derecha. Ah, lo está haciendo todas las veces. Bueno, a ver. Necesito sacar a eso de ahí. Dime algo. Eso no me hace falta. Ah, ah, entiendo. Necesito un palo. Como estos. Sal de ahí, bicho. Salí. Oh, Dios. La he liado parda. La he liado parda. Hija de perra. Hasta luego. Yo no quería. A mí me han obligado. Tananana. Mira. Ya, bueno. Bien, los bichos han muerto. Está bien que hayan muerto. Que no hayan sobrevivido. Y me dan las lágrimas directamente. Te has cargado la casa. Pero bueno, mata a los bichos. Bien está lo que bien acaba. Sobre todo para el propietario. Bueno. Te has cargado la casa. No hayan sobrevivido. Ya. No hayan sobrevivido. Ya. Ya. Gracias.